Bueno, como he dicho yo ahí en el programa, que veníamos a felicitar a un gran amigo, que lo queremos muchísimo y le echamos mucho de menos, porque se fue ahí a las Islas Canarias, a ese encuentro en Tenerife y la verdad es que es un lujo que venga a celebrar su cumpleaños aquí, con los amigos, con la gente que de verdad, pues muchas gracias, pues venía aquí a celebrar tu cumpleaños, porque teníamos muchas ganas de verte y bueno, pues sí que es verdad que tenemos un buen recuerdo de haber celebrado juntos tu cumpleaños en años anteriores cuando vivías aquí. Y son tan bonitos recuerdos que ahora pues me hace recordar y revivir todos esos días tan bonitos. Y bueno, fíjate que aquí estás entre amigos, empresario, persona además que lleva al sector gastronómico muy, pero que muy fuerte, con cosas muy buenas, ¿no? Bueno, cuéntame, ¿cómo estás en primer lugar? Pues muy bien, en Tenerife viviendo, trabajando en una empresa, en dos empresas muy importantes, que son las más fuertes, una de tema de marisco, de congelados y otra, y otra de tema de productos gourmet. Y aquí he venido con los dueños, jefes y eso, pues a pasar mi cumpleaños aquí a Marbella y a ver la feria de HT. Bueno, supuestamente, porque no lo presentan, estamos aquí, tenemos que decir, en el sitio más bonito que es del caviar, este rinconcito que dirige Antonia, que está ahí preparando ahí ella unas cositas, ahora vamos a ver qué está preparando Antonia. Pero bueno, presentanos primero a estos grandes empresarios. Ella se llama Regina, es la hija de uno de mis mejores amigos, proveedor nuestro, que es de la casota y marantona, los mejores quesos que hay en España. Después, ella, Eva Cedré, es la directora general de la empresa, de Tandau y de Tenemar Alimentación Gourmet. Ella es Lourdes, que también pertenece a la empresa y es el otro socio, también el CEO de la empresa, trabaja en Tandau y también es dueño y propietario con Eva de lo que es Tenemar Alimentación Gourmet. Que están en Tenerife, es una gama nueva, una rama nueva con tema de productos y yo colaboro con ellos como asesor gastronómico. Bueno, qué maravilla, bueno, ¿cómo has conocido a estas personas tan adorables? Pues mira, lo conocí, empecé, la conocí a ella primera porque hicimos un cuatro manos con Pablo de la Anchoeta y Víctor Ruiz de, mío Víctor de Tenerife, hicimos un cuatro manos y para presentarnos vino y la cocina y ella fue con su marido y ahí los conocí. Entonces, bueno, empezamos a hablar con ellos y ellos son los distribuidores de una bodega que yo te pertenezco, que es Rogelio y Cornelio Dinastía. Y allí los conocimos y, bueno, empezamos, les gustaron los vinos, empezamos a negociar y entonces, bueno, pues yo entré con ellos, cogieron los vinos y estoy de asesor allí con ellos. Me lo paso estupendamente, me tratan como si fuera de la familia y encantado de la vida. Claro, es una persona que se hace querer, ¿verdad? Es que es un hombre, se hace querer, ¿verdad? La verdad es que sí, la verdad es que es un buen señor. Muy profesional además porque lleva muchos años bregando con el sector también de los cardos maravillosos y yo he aprendido mucho con él también acerca de esos caldos que cada vez se escuchan más, hay más variedad. Y es una maravilla que trabajéis vosotros también en este sector, que aunque ha sido un año malo, pero hay que remontar ahora. Sí, no, ahora ya se está animando un poquito más la cosa y esperemos que en breve la cosa ya empiece a caminar como tiene que caminar. Pero bueno, hay que tener un poquito de paciencia y a ver si terminamos ya con todo el tema. Bueno, le preguntamos ahora a tu mujer que le ha parecido más bella. Maravilloso, muy bonito. Da pena porque hay muchas cosas cerradas, pero bueno, esperemos que con esta vacuna que nos están poniendo vuelva todo a salir y que seamos todos felices e encantadas. Pues a mí si venís mucho, que nos veamos también por aquí, que bueno, que estamos a dos horitas en el avión. Dos horitas, bueno, Tenerife también es precioso que haya vivido ahí y es muy bonito, tanto a las playas, que es una maravilla también como se disfruta de la gastronomía. Bueno, Regina, cuéntanos algo de tu producto, de los quesos, porque que tiene tus quesos, que no tengan otros quesos. Regina, a ver, pongo aquí a tu lado. Pues mira, los productos de queso en la casota, tanto como marantona, es un producto de alta calidad, sobre todo porque son los mejores quesos que hay en Castilla-La Mancha y tiene unas cremas bastante espectaculares que pegan con casi todo. ¿Dónde se puede conseguir tu producto? Pues aquí en Marbella, en el mercado, está... No, no lo dice ella que tiene ganas de hablar. No, 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 que lo distribuye yo también, si quiere tenerife. Sí, ella lo tiene en Castilla-La Tenerife. La tengo, la tengo yo también. ¿Y qué aceptación? Oye, está también en la Costa del Sol, ¿tiene buena aceptación aquí? ¿Tiene clientelas? Sí, tiene bastante aceptación. Yo te digo, aquí en Marbella hay el Miguel, el de los vinos, tiene los productos y los tiene desde hace bastante tiempo y funciona bastante bien. Bueno, pues nada, a ver si lo probamos, que Segundo no ha hablado de ello y ya nos entró la gana de darle un mordisco. Bueno, muchas gracias, de verdad, y encantado de conoceros. Es un placer y que disfrutéis de la estancia en Marbella con nuestro querido amigo Sambrano. Sambrano, feliz cumpleaños, una vez más, y que cumplan muchos más y que nos veamos mucho. Tenía muchas ganas de verte, darte un abrazo a ti y otro a Pepe, porque os quiero como si fuerais de la familia. Un beso de parte de la pequeñita desde Tenerife y a ver si os veo por allí. Allí sabéis que tenéis una casa y ya tenéis amigos para hincharos. Además, han comprado un beach club que se llama La Isla y han comprado el mejor restaurante de Santa Cruz de Tenerife que se llama La Casuela del Bacalao. Oye, si no lo ve, no me lo creo. Así que me tenéis que imitar a Tenerife a verlo, ¿eh? La isla y la cazuela. La isla de las Teresitas, el primer kiosco, y ahora vamos a coger la cazuela. Bueno, la tenemos. Ya está, ¿no? Ya está bien. Con nada, que vamos a ir a curarlo, ¿eh? Próximamente. Muchas gracias. Bueno, Isabel, un beso si no estás viendo, que tú sabes que lo cuidamos, ¿eh? Un beso. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Bueno, pues fijaros que estamos aquí en el mercado central de Marbella, porque es un lugar que nos encanta. Yo decía, le comentaba aquí a unos amigos, que era como mi segunda casa, porque yo desde el principio, que hacíamos ese programa del magazine por la mañana, que lo primero que dábamos eran los precios del mercado. Bueno, no sé si te acordarás, pero hace muchos años ya de eso, ¿eh? Hace años de esto, ¿eh? Yo veo 30, o sea que sí que hace años, nene. Hace años de esto. Pero por eso es inolvidable. Yo la que sé que dentro de unos días, el Día de la Madre, y yo sé que tú con las mujeres, que tienes ese chi especial, hay que felicitar a la mamá, ¿no? Tengo debilidad, no es un chi especial. Yo felicito a las madres de toda España, de toda España. Y que Dios les dé mucha salud y mucha fuerza para aguantar a nosotros, a sus hijos. Aunque la mía me ha aguantado poco. La última vez que me dio dos guantazos tenía 52 años. La mía me ha aguantado poco. Pero las madres no suelen aguantar. Que Dios les dé mucha fuerza para poder seguir batallando y seguir pudiendo disfrutar de sus hijos. No solo a las madres, también quiero aprovechar el tiempo ya que ha pasado bastante. A los padres, que nadie se acuerda de los padres, caramba. ¿Y que fue en marzo? Sí, pero nadie nos felicitó. En el próximo año vengo yo. Es que tenemos un mal rollito ya con los padres. Bueno, felicidades, madres. Feliz Día de la Madre. Y que Dios les dé mucha salud a todas, todas, todas. Encantado de poder hacerlo. Yo, desde aquí. ¿Cuándo vas a presentar ese libro que tienes pendiente con los cuentos de tu creación propia? Que estamos deseando, que ahora que es el día del libro, que fue ayer precisamente. El día del libro. A ver si para el año que viene ya sale, ¿no? A ver si tengo tiempo, porque mira, trabajo todas las semanas. Aquí está mi mamaita, pero pequeña. Hola. Pero no le vas a llamar a los cuentos del N, ¿no? No, eso lo vamos a titular, ¿cómo se hace? Perfecto. ¿Cómo se hace? Y la segunda será, ¿cómo se puede seguir haciendo, no? Para que tengan inventiva, más que nada cosas con moraleja, ¿no? Cosas graciosas y simpáticas, pero con moralejas de la vida. Y bueno, pues ya a ver si tengo tiempo, porque como bien sabes, acabo aquí el sábado, el domingo estoy en la finca trabajando y el lunes me voy a pescar túneles. O sea que yo... ¿Quién está? Yo creo que esto es lo que me tiene. Sí, claro, me tiene. Los malos ratos, los malos ratos, los impuestos, los impuestos que nos los perdonan, las ayudas que nunca llegan. Todo eso me tiene, pero vamos, súper, súper, súper joven. Pues así está, míralo. Claro, si no... Elena... No sé, igual el marisco tiene pescado, tiene también... No, Elena, es que no duermo. ¿Por eso estás viviendo más? Es que no duermo. ¿Por eso estás viviendo más? Es que no duermo, cariño. Es que aquí se parte uno la cabeza de verdad y nosotros tenemos suerte y lloramos con uno, porque ya has visto que trabajamos y tal. Y lo llevamos medio bien. Pero que estás pasándolo a España bastante mal y no veo yo que haya apoyo de verdad, ¿no? Porque todo el mundo dice, tú no apoya, tú no apoyas. No apoyan en ningún lado. Ni apoya derecha, ni apoya izquierda, ni nada de nada. Esto es a pulso para los que trabajamos y pagamos, nos suben dos veces el autónomo. Y bueno, pues cada vez más impuestos y más impuestos. Los impuestos no los perdona nadie, ¿eh? Una mesa si te la quitan y te distancian. Pero el impuesto no te lo rebajan esa mesa. Esto es un cuento. Pero en fin, a las madres eso no le importa. ¡Feliz Día de las Madres! Sí, que tiene que ver la política con las madres, pobrecita mía. Que nada, que nada, que Dios las guarde a todas, muy vivas y muy bonitas. Gracias, amigo. A ti también, a ti también, cámara, que eres lo mejor, Pepe. Que nunca sale, pero siempre está trabajando. Sí, está ahí, está siempre. Este, desde luego, sin él nadie nos vería. Felicidades, mujeres. Bueno, y de Salamanca aquí también, fijaros, ¿no? Es que me encanta, ¿no? Porque aquí, de verdad, es una ciudad cosmopolita, que hay de todas las ciudades, de todos los países. Pero si es de Salamanca, eh, hombre, ahí ya estamos hablando de palabras mayores, eh, que tenéis aquí, un producto buenísimo, ¿no? Pues sí, pero aquí se está fenomenal, hemos venido con unos amigos. ¿Qué ha parecido el marijito, las tapitas del nena? Pues no lo conocíamos, pero estupendamente, estamos muy contentos. Bueno, ellos sí, ellos son de aquí, ellos dos son de aquí. Y nos han traído ellos, estamos encantados. Bueno, y vosotros habéis repetido muchas veces, ¿no? Sí, hombre, es que aquí el producto es espectacular, todo es espectacular, todo buenísimo, el sushi, el pescado, todo. Da gusto así. Muy bien, a ver, los malagueños, los malagueños, los malagueños, los malagueños. Bueno, es que este reportaje es para el día de la madre, ¿queréis felicitar a todas las madres? Hombre, felicidades, mamá, te quiero mucho. El día de todas las madres, no las netas, todas. Es estupendo. Muchas gracias, bueno, pasarlo bien, gracias. Muchísimas gracias.